Ahora, ¿qué pasó? Que ya el tiempo se ha calgado a nuestro amor Es que ahora tú y yo Comprendemos que dejarnos fue un error Un momento en que viví Imposible no volver a repetir Esas cosas de los dos Que he buscado desde hace tiempo pero no Lo que yo tuve contigo Fue un error de un divino Que la vida no podrá olvidar Fue la gloria, fue el infierno Fue tan loco este el tiempo Que sufre cuando ya no está Lo que yo tengo contigo Tuvo clase, tuvo estilo Eso nunca lo podrás negar Aunque estemos separados Cada uno por su lado Es difícil de olvidar Ahora escucha bien Ya no hay nada que he dejado de hablar Y tú sigue donde estás Yo me quedo donde estoy En mi lugar La vida ha sido así Y lo nuestro ha pasado Ya no está Lo podemos recortar Si la vida no se encuentra una vez más Lo que yo tuve contigo Fue un porrón continuo Que la vida no podrá olvidar Que la vida no podrá olvidar Fue la gloria, fue el infierno Fue tan solo un veniento Fue tan solo un veniento Que sufre cuando ya no está O lo que yo tuve contigo Tuve clase en tu destino Eso nunca lo podrás negar Aunque estemos separados Cada uno por su lado Es difícil de olvidar